ok este es el vídeo número 25 del curso de php vale entonces aquí prácticamente ya podemos terminar con este concepto el número 7 en donde estudiamos la estructura condicional y ok podemos retornar al listado y ahora entrar al concepto número 8 estructuras repetitivas aprenderemos acerca del ciclo for while y the white ok veamos a ver las estructuras repetitivas son similares a las que están disponibles en lenguajes de programación como c javascript java si char python etcétera pueden existir variaciones pero son esencialmente las mismas el concepto es el mismo inclusive es parte de un teorema de un teorema de la programación podríamos decir el teorema de bomb está más descrito esto bom y jacopini jacopini ese teorema dice que cualquier programa puede ser escrito con estructura secuencial una instrucción tras otra secuencial estructuras condicionales y estructuras repetitivas son esencialmente los elementos con los que podemos escribir una aplicación quien aprende a manejar este teorema el teorema de bomb y jacopini básicamente es un programador de ahí en adelante por supuesto debe aprender a utilizar otras estructuras como las funciones el paradigma de programación orientada a objetos programación orientada a eventos entre otros más pero con el manejo de estas tres estructuras la secuencial condicional y repetitiva prácticamente una persona se convierte en programador evidentemente hay que practicar listo entonces una estructura for tiene esta esta forma tiene un encabezado en donde viene una variable de inicialización un condicional y una tercera parte que consiste en un incremento o decremento se abren llaves se cierran llaves y al interior de esas llaves viene el conjunto de instrucciones que se repiten por eso decimos que es una estructura repetitiva y iterativa y pensemos que hay procesos que necesitan repetirse una y otra vez un conjunto de instrucciones me refiero y para evitar la duplicidad de código pensemos en algo como esto tenemos activaré aquí el modo de texto pensemos que tenemos aquí una variable que se llama números sí y es un arreglo que tiene básicamente tres elementos 1 2 y 3 como calculamos la suma de esos números entonces podemos hacerlo de la siguiente manera números en la posición 0 más números en la posición 1 si voy a mover esto hacia la izquierda números en la posición 2 con eso obtendríamos la suma una manera alternativa sería esta inicializar suma con el valor 0 ok luego decir suma utilizamos el operador de suma compuesta y diríamos aquí números en la posición 0 luego colocamos números en la posición 1 números en la posición 2 qué pasa si ese arreglo tiene 10 elementos entonces en esa misma proporción habrán pensémoslo de esta manera operandos en una expresión tendrían que haber 10 operandos hasta ahí diríamos que es manejable aquí tendrían que haber 10 instrucciones hasta llegar números en la posición 9 ahora pensemos en el caso en donde son 100 elementos aquí ya serían 100 instrucciones 100 operandos y si son 100 mil un millón de registros que tenga el arreglo un millón de números ahí ya se complica la cuestión entonces lo que resuelve ese tipo o lo que compacta esa estructura secuencial porque esto es secuencial es una estructura repetitiva y iterativa esto mismo de sumar los 100 elementos permítanme en un segundo lo podemos resolver sencillamente así aquí tendríamos el arreglo con los digamos que tenga mil elementos creamos la variable suma con 0 y en el ciclo for hacemos lo siguiente creamos una variable que pase por cada uno de los índices normalmente 0 normalmente el nombre de variables y empieza en el índice 0 vale y menor a la cantidad a la cantidad de elementos que tiene el arreglo números hay incrementos unitarios para esa variable es lo que significa esa expresión luego a suma le acumulamos lo que hay en números en la posición y dada por esa variable listo y eso sería todo básicamente necesitaríamos el arreglo la variable de tipo acumuladora suma y un ciclo for en donde se resalten los elementos la inicialización que es esta si la condición mientras que esto sea verdadero se repiten esas instrucciones y finalmente el incremento o decremento que sería este tercer elemento del encabezado del ciclo for y dentro claro está vendrían las instrucciones estas son las instrucciones ahí solamente tenemos una dentro de un ciclo for podemos tener un condicional n cantidad de secuencias podemos tener condicionales anidados dentro de esos condicionales anidados podríamos tener otro ciclo for es así la estructura digamos compositiva en la que se pueden básicamente integrar las instrucciones para lograr el objetivo de solución así de práctico entonces aquí está este problema que básicamente dice que se muestra en pantalla los números de 1 a 100 seguimos el mismo enfoque que explicábamos hace un momento voy a dejar hasta aquí y continuaremos en el siguiente vídeo